Desde FENASCOL deseamos expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Carlos Field, quien desde la creación de FENASCOL desempeñó un rol activo como tesorero, destacándose por su gran apoyo y dinamismo. Además, reconocemos su labor como expresidente de la Asociación de Sordos del Magdalena a SORMAC. Manifestamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Que Carlos Field descanse en paz en el cielo. Gracias por ver el video.